FENÓMENOS PARANORMALES Fenómenos paranormales pueden suceder donde sea el lugar que nos encontremos. Momentos donde captan extrañas siluetas incluso dentro de los estadios, cuando estos se encuentran jugando un partido ante miles de personas y millones de espectadores viendo por televisión. Últimamente han aparecido siluetas en torneos tan grandes como son la Liga de Campeones de Europa o la Copa Libertadores en América. En ese nuevo top presentaremos 5 fantasmas captados en estadios ante miles de espectadores. Número 5. Fantasma en un partido de básquet. Durante un partido de básquet que se estaba desarrollando en Turquía, se puede apreciar una extraña silueta correr por la parte de arriba del estadio a gran velocidad, al parecer sin ser vista por ningún espectador que se encontraba dentro del recinto. Veamos el vídeo. ¡Gracias! 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 Número 4. Fantasma en partido de Copa Libertadores. Este hecho sucedió en el estadio Hernando Siles de la ciudad de La Paz en Bolivia, donde se puede ver claramente una extraña presencia oscura recorrer por entre los espectadores a gran velocidad. Este hecho fue en vivo y tuvo muchos testigos que quedaron sorprendidos a este suceso paranormal. Número 3. Fantasma durante un partido de fútbol argentino. Este suceso fue captado también en vivo, donde muchos televidentes vieron a esta extraña presencia correr por la parte de abajo del estadio. Se puede ver claramente esta presencia semitransparente correr sin que nadie la notara. Número 2. Fantasma durante partido de Champions League. Este suceso pasó en plena final, donde fue vista por millones de espectadores. En esta ocasión, se puede ver una misteriosa silueta oscura aparecer levemente detrás de un defensor del club Bayern Múnich. Número 1. Fantasma durante el Gran Clásico Argentino. Este hecho sucedió también en Argentina, durante el Gran Clásico del fútbol argentino. Y es que mientras se producía el lanzamiento de un penal para el club River Plate, en una esquina del estadio, se puede ver que aparece una extraña silueta blanca. Muchos creen que se trataría de un fantasma, pero otros aseguran que esto sería nada más que el humo o polvareda de alguna bengala que habrían usado los hinchas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!